Buscaré para mí un lugar donde vivir Porque estoy harto de ver a la gente tanto sufrir La gente ya no puede ir más, está cansada de sufrir Porque la vida es así, porque la vida es así Un lugar donde descansar y tranquilo poder vivir Y el pasado olvidar y ser libre hasta morir El mundo ya no puede ir más y pronto, pronto explotará Porque la vida es así, porque la vida es así Buscaré para mí un lugar donde vivir Porque estoy harto de ver a la gente tanto sufrir La gente ya no puede ir más, está cansada de sufrir Porque la vida es así, porque la vida es así Buscaré para mí un lugar donde vivir